Esto ha pasado en el punto fronterizo de Tambo Quemado, uno de los lugares más importantes que tiene Bolivia de conexión con la República de Chile. Se ha procedido en un transporte denominado Santiago Norte, que hacía la ruta La Paz, Arica y Quique, a horas de aproximadamente entre las 16 y 17 horas del día de ayer, y en este bus con placa 4717 TVG, es que estas horas se encuentran en la cabina de la tripulación un monto de 441 mil 219 mil dólares, casi medio millón de dólares no declarados, más 5 millones de pesos chilenos, haciendo un total equivalente a un aproximado de 447 mil 219 mil dólares. El señor, que se identifica como chofer de este medio de transporte, Santiago Norte, que hace esta ruta hacia Chile, hace su formulario 250, el señor Reinaldo Mamani, indicando que no está llevando. Se le consulta y le dice, lleva usted dinero en efectivo entre 10 mil a 20 mil dólares o su equivalente en otras monedas, y él declara que no está llevando. En la cabina se encontraban mochilas de dinero y varios paquetes, como van a poder ver ustedes en las imágenes, estos paquetes se encontraban ocultos dentro de la cabina del chofer de este bus, que no está llevando.